1-3 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 ¿Ya esta dentro o esta? No hay problema Se tapaba en truco afuera Es tu ya Capcom Queda el 4 Escaleras de metal Lash Escalera de detector de metales Uy Efectivamente Uy pero que velocidad de reacción Entró al side No 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 entró al side Si yo las escaleras Stairs 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 Y se va a la vuelta Uy Yo estoy mirando pasillos Cerdito tranqui Yo estoy mirando pasillos Cerdito tranqui Eh por atrás Pin 2 Pin 2 Pin 2 No esta por el pasillo Pero puede que se den CCTV 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 Cerca a la cámara De pasillos Playtime Va avanzando Entró por Están Pin 2 No 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 está todavía Y ahora si entró Ahora si entró Entró por Pin 2 Y esta por tu derecha El equipo atacando No vas a hacer tus nalgas Voy a apretar Lo pensó Lo pensó Lo pensó Lo pensó Lo pensó Yo por un momento pensé que estaba hackeando Pero a ver ahí me di cuenta que no Si ok Muerto uno Heliculion 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 La nueva que va a salir Uy si ojalá Pues al menos tiene buen casting Pues a mi El pirobo no me hay drama Pero la niña si Ana Taylor No es drama la Ana Taylor Digo La Taylor Me parece pego Salen 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 Ania Taylor Joy Ahora nos queda Pin 2 Pin 2 Detrás tuyo cerdito Voy a recargar Hija de puta Asapa perra Ya entró una piroa Ay Hijo de puta que en agua Eh Fuerte Ya muerto Entró un 9 Marica pero te lo dije Caripajita ¿Dónde te mataron? Ven, ven Furiosa Tengo que decir Que nada Vaya Solo queda un agente de lo que pensó Te va por detrás Te va por detrás Te va por detrás tu super pasillo Ah no 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 Está en esta habitación Está por la puerta de habitación 2.2 A ver Pin 2 No, mira pasillo Mira pasillo Se metió a B Se metió a B otra vez Queda el último atacante En B está el último O bueno puede que pase a A No lo sabría decirme Tengo unos camarinos a ver un culo Si, está plantando En 3 No está plantando No está plantando Tranquilo Salió a pasillo Pin 2 Pin 2 Te está piqueando Volvió a entrar a A Volvió a entrar a A Ay Que choque Defensores neutralizados Mal parido Están por un B Comenta 9 Entro uno por principal Una por Dios Otro por principal entro Ya están B Impresionante Lulon Johnson Estoy desconfiando de Lulon Johnson Porque creo que tiene hacks Porque creo que tiene hacks La Ash, la Ash Tengan cuidado con Ash Está como medio rara la verdad Cayó, cayó Cayó No, no la Ash, la Ash No, pero la NOV también Mire, mire, mire No, lo que pasa es que Ash Al tener hacks Le indica donde está exactamente Por eso la impada Siempre falla Uy Misión fracasada Defensores neutralizados A ver, miremos, miremos Ah Yes No, no la Ash El tiene hack No No, no, no 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 ¿También tienen toque? Ah, perro infeliz. ¿Dónde plantaste? Ahí donde aparecen en el mapa, perro. La puerta de toda la entrada. ¿Dónde piso uno? Ay, malpareo. No alcance a ir. Nice. Qué buena. Papi, yo entré tú y yo al otro. Bomba desarmada. Misión completada. Qué buena, Nico. No, el hecho de que hubieras entrado por el otro lado, nos dio ventana. Eso, nice. Ay, malpareo. Lesión, güey. Pero es cremido, güey. En vez de dronar, güey. Buena. Eh, lesión lo tiene abajo, eh. Ah, lo hubiste pegado, eh. Si está pegado. Sí, sí, sí. Lo sé, pero con el dron no puedo hacer nada. Está complicado, está complicado, gringui. No, no, no. No, no, no. Otro humo, otro humo. Oh! Cuya que se metieron ahí acá. Voy a cambiar el cargador. Tuso, humo, 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 cierto, humo. Allá a la izquierda, me se han pegado. Quítate, sí, sí, sí. Uy, Tuso, qué chochón. Queda uno de los enemigos. Ay, Tuso se tira. Tuso, ya podías plantar, güey. Vuelve allá. Veníte, veladores neutralizados. Vencen los atacantes. Ah, no, fue este, güey. Ah, es que el Tuso... El Tuso mata a uno y... Me pierdo una red. ¿El pistolera? ¿El pistolote? Diste pistola. ¿Dónde? ¿Dónde? Comenzaron los hacks. Será que ya se cambian. El típico es que nos matan para que nosotros nos confiamos, ¿no? Ok, una Maru, una buena. Ya destruí el mute. Uy, sí. Ah, bueno. Ah, no, sí. Estaba haciendo mucho reo, pero pues fue raro. Ayuda aquí. 5-5. Oh, manito. Se puede darle una cosa. Qué arma para irse tan inmundo, güey. Ah, si. No, si. Me ahorré el toco. Ya muerto, ya muerto. Buenísimo. Ah, bueno. Voy a atar coso de esta para... Escamear, ¿sabes? Le dije que está en escaleras de... De qué? De alá. Mira la cámara, mira la cámara. No la mueves, ¿te la puedo mover yo? Te la puedo mover? Y te digo dónde está. Te la mueve, te la mueve. Está detrás de la barrera verde Es acá, creo que detrás de bomba Ah no, pin 4, pin 3 Si quieres puedes entrar a plantar Tienes un cosito aquí Y acá yo no he pegado Pin 3 está yo no he pegado, pueden entrar Yo les digo que es de los rusos Está ahí sigue ahí, pin 3 Te va, te va, te va Estoy caído Ah la cague Quítate, quítate 1 aquí, punto 4 está fuera de objetivo Yo creo, ah, métete rápido a baño En plan, das en baño Hazme caso, yo te guste No Nicolás, le voy a hacer caso Por última, será bien Eso nunca sale bien Listo, ya no deten, ya me va Pin 3, pin 3 Espara, gringy, espara, espara Como si estuviera yo ahí Está en ventana, pin 3 Ah, me mató Él piensa que se va a baño Pin 3, pin 3 ¿Te está droneando? Sí, ya sabía dónde está la bomba, ¿eh? ¿Te va? ¿Sabía no? Se va por este lado Pin 3 ¡Hija de puta! Ay, ya estaba conmigo, huevón Casi, huevón Por ni mierda, ahí te la haces Ya estaba oliendo a esa perra ahí, los peos Sí Cedax neutralizó en misión fracasada Bueno Qué piro, o sea, dejó que mataran al compañero Pa' que Pa' que va a agarrar a la guardia aquí, huevón Bueno Aguantela, aguanta, ya tengo eso nomás ¿Estás de hueso? Ventana de objetivo Ay, y me la pegan a mí, hola Oh, qué buen tiro Puta Eh, ventana, ventana de objetivo Aguántela, aguántela, aguántela Cuéntame Buenísima Lanzando al arma Va a aguantar Uno viene por la parte trasera, el pasillo Se es, eh... Yana Rushean por... ... por puente Bien, 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 bien Arrepiente Madre, que isa por el paso ¡Está recalando! ¡Está recalando! Ah, frio, frio Acá no parto Ahí es madera, tienes que tirarle C4 ¿Tirarle C4, Tuso? Digo, Nico Sigue ahí Sigue ahí Ay perra, ya no uno veía Sigue ahí, sigue ahí Sigue ahí, sigue ahí ¿Qué es eso? Instalando sensor No hay un poco No hay un poco No hay un poco De nuevo un pasillo de Está muy tocada Pasillo de piedras Al fondo ¿Qué piedras? Sí, sí Los dos están en punto ¿Qué piedra? Otro ahí, sigue ahí Sigue ahí Sí Vení, vení Uy, que mal tan bueno Increíble Respeta el flow Como dos Ya sabía Y hasta tres veces No, no, no O sea que... Tienen abierto No puedo abrir Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Cúrenme ahí, cúrenme ahí Uy, mal parido Que pepo Ay, fue puta Yo no quiero a un enemigo Qué tiraco, ustedes Espere, aguanten, jueguen táctico Jueguen táctico, jueguen táctico Táctico El Cedax está en el enemigo Al aire Vamos, cerdito Y Maca se hace piró Muy buena, cerdito El guiri, el guiri era buenísimo Uy No, qué cerdito Míralo Sacado de Jack Sparrow Respeta de cariño De Jack Sparrow ¿Espárragos? Fin negativo Elemao